... Bueno, muchas gracias. Después de estar lucidando, hay que empezar de nuevo. Entonces, porque eso es lo máximo. Entonces vamos a empezar de nuevo. ¡Gracias! 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 Ya no habrá más duda dentro de mí, no más incertidumbre como antes. La fuerza, la firmeza, la alegría será junto al valor mis cuatro amantes. Y volverá la duda desafiante con todo su poder de resentida cuando el valor se haya tomado el raje. Tarde o dentro se baja toda amante y así va transcurriendo nuestra vida entre bondad y valor y el dolor y el coraje. ¡Entre el miedo y el coraje! Y volverá la duda desafiante con todo su poder de resentida cuando el valor se haya tomado el raje. Tarde o temprano se baja toda amante y así va transcurriendo nuestra vida entre duda y valor nieto y el coraje. ¡Entre el miedo y el coraje! ¡Aplausos! ¡Apura! ¡Hay una letra en medio! ¡Pero! 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 Bueno, qué placer poder tocar con esta persona. ¡Pablito! ¡Pablo Vidal! ¡Pablo Vidal! ¡El juegue! ¡El gran amigo de toda la vida! ¡Pero si no era con más quita suerte! ¡Pero si no se dan con más! ¡Pero en esto! ¡Túmica ahí! ¡Abrazo también a Santi! ¡A toda la gente del juegue! ¡Estás más loco que una cabra! El domingo en San Martín hay un juegue ahí. Vamos a hacerlo. Eh... El juegue junto a Santa la banca anda un pingo en San Martín. A ver... El vano en San Martín No practico las escalas, soy más duro que el cemento, cada vez estoy maldito, para correr, pero me quedo arrasada, y quedarte, no quiero dejar de volar. Y quedarte, disfruto de la feliz amor. Sé que perdí la constancia, para estudiar armonía, pero no fue por la danza, y desde donde están me gustan las melodías, a la línea que se paga, para volver a sentir sufrir, una camión para el orden, que elija su propio destino, cada amor es. Y créanme, que ellos bien saben de mí, y créanme, que ellos pueden hacer yo mal, mejor también reír. Y créanme, que ellos pueden hacer yo mal, mejor también reír. Y créanme, que ellos pueden hacer yo mal, mejor también reír. Y créanme, que ellos pueden hacer yo mal. Más Lasto Mastita y acciones, queим frases hechas al paso, pero no voy al paso, Si no me harán que se aburre el corazón Si me salió de un millón Le doy gracias a la vida Es mi Nicolás y yo Me diría cuando mi razón está perdida Y creadme Eres, pues es mi estado en el debo Y creadme Y al Dios desea funcionar Y pienso seguir igual Igual, igual Es mi forma para conectarme Amor El mundo que no se ve Con esa dimensión Que no salen del tiempo Y del espacio Que no salen del tiempo Que no salen del tiempo Que no salen del tiempo No salen del tiempo Que no salen del tiempo Que no salen del tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! la falsa la falsa muchas gracias vamos ¡Vamos! 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 a comer de tu plato hasta reventar tus penas sudar a la presa de tu viento y a donde duelo más los tres metros al bollado eres cierta cuenta y vas con el orden del pasado creyente de canción como y tres bucas en el pibier de la tribuna por bollón a quien se investigue con nosotros y a donde duelo más los tres metros al bollado y a donde duelo más los tres metros al bollado siguen jugando la piedra nos tiramos de nueve más los tres metros al bollado es cierta cuenta y vas con el orden del pasado creyente de campeón no voy tremendo en el pibier la tribuna por bollón a ver quién es el más rico y 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